Invitamos a las chicas, a la gente que el día de hoy viene a disfrutar en ese gran aniversario 74 aniversario en Buenos Aires, bajo la dirección del señor Javier J. Peck y todos los músicos que integramos, por supuesto los espectaculares Walter y Javier, hermanos J. Peck a disfrutar en esa tarde, y ahora, otro éxito para ti y eso se llama Despacito y vamos a bailar señores Canario Producciones Tanto que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo y tu mirada en el estado llamándome, muéstrame el camino que voy me mostro Tú eres mi magia y tu soy mi grata, me voy a sentar y voy a sentar, me voy al madrador Y solo con pesancias se lea el pulso Oye, ya, ya me estás gustando, no se volván Todos mis sentidos van pidiendo mal Haciendo un malo, sin un apuro Despacito, respirando, pero despacito Una primera vez ha salvoído Para que el corazón es más bonito Despacito, desnudo, cabezo, desplazito Como las palabras de tu laberinto Haciendo un nuevo truco manuscrito Sube, 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 sube Quiero bailar, pero quiero ser tu ritmo Quiero decir que esa es mi boca Tu no me digas, favorito Favorito, favorito, oíme Quiero pasar, que se me hace peligro Hasta provocar los gritos Y tú vienes por el chico Pero bueno, hey, hey Te pido, me sabes, dame lo mucho Sabes que no, me sabes Que crees muy títico, vete loco a mi pedido Sabes que tu corazón contigo se levanta Sabes que se me quita con pata de mi mamá Después de mi boca para nosotros, ¿sabes? Quiero que no quiero, me encanta, vamos a la guía, caben Yo no tengo piso, yo me quiero en el viaje Y piso molesto, después sangraje Despacito, despacito, yo le soy vecino Estamos pegando un poquito, poquito Cuarenta veces, donde se lo quesa Te pido, me dice, donde le parece Despacito, despacito, yo le soy vecino Estamos pegando un poquito, poquito Quiero que se ve, se sube, traveso Pero bueno, yo le voy a dar la chica Para empezar Despacito Yo quiero decir que yo te pido despacito Yo quiero decir que yo te pido despacito Pero yo me quiero cosas a lo hijo Para que me acuerdes y te caminas conmigo Despacito Yo quiero decir que yo te pido despacito Te pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Haz a bloquear tus ritmos y te olvides de apellido Despacito Haz a bloquear tus ritmos y te olvides de apellido Despacito Oh no Te quiere Los espectaculares Cuál te rima bien Hermano, te quiere Despacito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres?